Debido a la época de invierno que padece el país, específicamente en el régimen costa, el Ministerio de Salud Pública en lo que va del mes registra 1.006 casos de dengue a nivel nacional, de los cuales hasta el momento dos han fallecido. De los cuales 1.454 son dengues sin signos de alarma, 136 tienen signos de alarma y 16 casos han sido identificados como casos graves, además hay dos casos fallecidos. Los datos que se tiene de la zona 6 del país, en la provincia de Alazuay, se han registrado dos casos en el cantón Ponce Enríquez, en tanto que en Cañar y en Morona, Santiago, el porcentaje asciende a 25 casos. De los 27 casos identificados en la zona 6, solamente un caso tiene signos de alarma. Por ello se pide a la ciudadanía tener cuidado y no crear condiciones insalubres para que el mosquito causante de la enfermedad no tenga donde reproducirse. Nosotros estamos incluso dando ya capacitación a todos los responsables de las clínicas y hospitales privados, igualmente todo lo que es la medicina privada, para que estén manejando los protocolos de atención para los casos de dengue en caso de que hubiera referencias de pacientes para ello. En Cuenca específicamente no se han registrado contagios, pero en caso de presentar síntomas como fiebre, dolores musculares o enroquecimiento de la piel, acudir al centro de salud más cercano. Yamil Bustan, El Informativo.